La cuenta regresiva para tu decisión más importante del año comienza ahora. Tendrás muchas opciones, algunas las conoces, otras son nuevas. Las estrategias, los conflictos internos, sus fortalezas y sus debilidades. Hay mucho para escoger. Solo un lugar para recibir la información que necesitas. Por eso a la hora de saber para poder escoger. Tu decisión está hecha. Voto 96. Intelenticias.